En 60 días entrará en operación el nuevo programa de recolección de basura en el municipio de El Marqués, esquema que representa una inversión de 15 millones de pesos y que incluye la construcción de un centro de transferencia en un predio en La Griega, compra de ocho camiones recolectores, además de la capacitación y dotación de equipo al personal de limpia en esa entidad. Al respecto, el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, dio a conocer que la semana próxima será el anuncio formal del arranque del nuevo programa de recolección de basura, que tiene la finalidad de brindar un servicio de primera calidad a la ciudadanía, incluso remarcó, mejor que el que otorgan concesionarios de limpia en otros municipios. En este sentido, compartió que actualmente este servicio recolecta alrededor de 110 toneladas diarias, equivalente a 2.800 toneladas mensuales, labor que se realiza a través de 12 camiones, de los cuales la mitad, dijo, se encuentran en condiciones deplorables, mismos que en un plazo no mayor a 60 días, van a ser sustituidos por unidades nuevas. Son aproximadamente ocho camiones, son una unidad de transferencia de basura que estamos haciendo en la zona de La Griega, que ya arrancamos la construcción, y que tiene que ver con que llegan los camiones ahí, vacían la basura en una góndola, que es la que se va allá al tiradero, a una localidad cercana a Ezequiel Montes, y esto hace que el uso de nuestros camiones sea más eficiente, ya no tienen que hacer traslados tan largos, que ahorremos en combustible, que ahorremos en refacciones, y que por ende podamos dar un mejor servicio al ciudadano. Mario Calzada detalló que el centro de transferencia estará ubicado en un predio propiedad municipal en La Griega, y contará con rampa para los camiones recolectores, además de una góndola que recibirá la basura, que será trasladada a un centro de confinamiento en el municipio de Ezequiel Montes. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner. Gracias. 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 Gracias.